Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más a Estrategias de Inversión. Seguimos en temporada de resultados 2023 de las compañías cotizadas españolas y hoy vamos a hablar con Juan Ignacio Gallano, director de relación con inversores de Proseguro para que nos cuente todos los detalles sobre cómo ha sido la evolución y las cuentas financieras de la compañía en este año pasado, así también como las previsiones que tienen para el presente año, para el 2024. Muy buenos días, Juan. Buen día, muchas gracias. Primera entrevista, si no me equivoco, como nuevo director de relación con inversores de Proseguro. ¿Qué tal? ¿Qué tal ves la compañía? ¿Qué tal te has incorporado? ¿Cómo está siendo este inicio en Proseguro? Todo muy bien, realmente la verdad que la incorporación fue muy buena, está siendo muy buena también, así que nada, con muchas ganas y mucha expectativa. Encantados de tenerte hoy aquí por primera vez, esperamos que sea la primera de muchas y si quieres, por empezar, por situarnos, por saber un poco la visión que tiene la compañía, cómo evalúa, prosegura el desempeño general de la compañía en este 2023 que comentamos, especialmente también en comparación con los objetivos establecidos en el plan director 2021-2023 que publicó la compañía. Sí, a ver, en términos generales se han cumplido buena parte de los objetivos que nos planteamos. Hay que tener en cuenta también que han sucedido varias cosas desde que se plantearon esos objetivos a nivel macroeconómico y hechos exógenos que evidentemente afectaron a la compañía, pero aún así hemos podido, en la mayoría de los objetivos, cumplirlos. Ahí habría que separar y ir un poco en detalle en cada uno de los negocios, pero cierto es que si uno mira, por ejemplo, el negocio de cash, todos los objetivos han sido cumplidos. En el negocio de seguridad lo mismo, si bien es cierto que a nivel evita o margen evita estamos un poco por debajo de lo que nos habíamos planteado, sí que también es cierto que es el negocio que más se vio afectado por cuestiones tipo pandemia o micrón, etcétera, pero lo cierto es que si uno mira los resultados este último año, particularmente el último trimestre, sí que estamos ya bien encaminados y ya estamos mostrando que estamos pudiendo cumplirlos. Y en lo que es alarmas, todos los KPIs que nos planteamos se están cumpliendo y están en la dirección correcta, con lo cual en ese sentido estamos muy conformes. En cuanto al crecimiento orgánico de las operaciones de ProSegur, si no me equivoco, ha sido bastante excepcional, ha tenido un avance del 41,8%, ¿cuáles fueron los impulsores clave que hay detrás de este crecimiento y que han ayudado a obtener precisamente estas cifras? La pregunta es muy buena y te agradezco. Efectivamente fue 41%, 42% el crecimiento orgánico, ahí habría que dividirlo de vuelta en dos, lo que es precio y volumen. La buena noticia acá es que la pata de volumen ha contribuido muy favorablemente a ese 42%, de hecho, si uno circunscribe únicamente a ese 42%, 35% de ese crecimiento fue por volumen. Entonces ahí hay dos cosas, uno es evidentemente una mejora en eficiencia, en productividades y en volumen, claro está, y por otro un pasaje de inflación a precios de manera muy ágil y hemos podido una vez más hacerlo de manera eficiente, con lo cual esos dos factores son los que contribuyeron, naturalmente. Lo has mencionado, lo estamos mencionando, es verdad que ha habido varios desafíos, el entorno hiperinflacionario, pero a pesar de ello el margen EBITDA es verdad que mejoró un 6,5%, ¿cómo logró la compañía mantener y mejorar la rentabilidad y cuáles fueron los factores determinantes para conseguirlo, ya decimos, en un entorno un poco complicado? Sí, el margen EBITDA efectivamente fue 6,5% a nivel al año, en línea con el año pasado y la realidad es que a vida cuenta de la mecánica del ajuste por inflación, principalmente en Argentina que se hace, haber estado en línea con el año pasado realmente da muestras de la eficiencia conseguida. Y un poco nos remitimos a la pregunta anterior, de vuelta, es eficiencia operativa y que se manifiesta naturalmente en lo que es aumento de volumen, productividad, hay un foco muy fuerte en lo que es reducción de costo, y de vuelta, el pasaje ágil a precios, la combinación de esos dos factores son los que de alguna manera permitieron, aún en este contexto, tener este margen que estamos presentando. Una partida importante dentro de los resultados también es el tema de la deuda, ¿cómo el ProSegur planea gestionar su nivel de endeudamiento considerando el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA en 2,6 veces? Sí, ahí hay un tema que volvemos a la contabilidad hiperinflacionaria. Todo este resultado, producto de esta mecánica del ajuste por inflación, de alguna manera no reflejan la realidad económica de la compañía, y eso es muy importante. Entonces todo ratio que se construye a partir de alguna métrica financiera económica está un poco distorsionado. Entonces es cierto que es 2,6 veces, es el radio neta EBITDA, ajustado por inflación. Eso hay que aclararlo. Si uno no hiciera ese ajuste por inflación, naturalmente el ratio estaría aún por debajo de lo que fue el año pasado. Aún así, y si quieres entrando un poquito en lo que es el plan de los próximos años, uno de los focos principales y objetivos va a estar en controlar y reducir un poco este ratio de apalancamiento de la mano de una mayor generación de caja. En lo que es el flujo de caja operativo, sí que experimenta un crecimiento del 9%, cuáles fueron los principales impulsores para ese flujo de caja, ese aumento, y cómo se utilizará ese flujo de caja precisamente para respaldar futuras iniciativas o con qué objetivo. Volvemos a la eficiencia operativa. Ese creo que es el denominador común de todos los resultados. Hemos mostrado una eficiencia en todos los negocios y en todas las geografías, y eso es muy importante. Y efectivamente el flujo de caja operativa ha aumentado. Y eso, bueno, de alguna manera, ya te digo, es muy importante esto, es muy importante que en todos los negocios se ha aumentado. Y esto es un punto que hemos hecho bastante énfasis en los resultados. Todos los negocios, absolutamente todos los negocios de ProSegur, están generando caja operativa. Y están generando flujo de caja libre también, o sea, después del CAPEX de expansión. Y eso es un hito, es un hito, y realmente es un par de aguas. A partir de ahora todo eso se va a profundizar. Entonces estamos muy expectantes, con muy buena expectativa respecto a la generación de cajas futuras. Así que en ese sentido, sí. Y de vuelta, son eficiencias operativas, control de costo, control de gasto, y una política comercial muy activa que permite, de vuelta, ese pasaje de inflación a precios de manera muy ágil, efectiva y rápida. Entonces hemos podido ver en los resultados también un aumento del CAPEX de expansión, especialmente en ProSegurCas y en ProSegurAlarmas. Correcto. ¿Qué oportunidades específicas de expansión se están explorando en estos negocios? ¿Y cuál ha sido el desempeño, no solo de estas dos áreas, sino en general de cada una de las áreas de la compañía? Es correcto. El CAPEX de expansión ha aumentado. Y son estos dos negocios, casualmente, los que explican ese aumento. Y si uno mira el flujo de caja después de CAPEX de expansión, el flujo de caja libre está, digamos, un poquito por debajo del año pasado, y eso lo explica naturalmente el aumento de CAPEX de expansión. Y ahí lo que se ve es unas oportunidades realmente muy atractivas para seguir apuntalando ciertos aspectos de los negocios. Por ejemplo, en lo que es cash, seguir con los cash today, que están andando muy bien, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Y eso ha sido una grata sorpresa. Realmente ahí estamos capturando las tires que nos propusimos y vemos una muy buena oportunidad, no solo para generar retorno, sino fundamentalmente para diversificar lo que es la fuente de ingreso. Y eso lo hace, de cara a futuro, una generación de flujo mucho más sustentable, en la medida en que está mucho más diversificada, no solo en geografía, sino también en producto. Entonces, si uno mira el breakdown, el peso de estos nuevos productos, como nosotros lo llamamos, respecto de lo que es el negocio más core en cash, uno ve que va aumentando. De hecho, este año superamos el 30% de las ventas de cash provienen de estos nuevos productos. Entonces, un poco por ahí viene esa inversión. Y en lo que es alarma, seguimos creciendo de manera muy agresiva, controlada, pero agresiva. Y de vuelta, vemos muy buenas oportunidades en lo que es la TAM y en lo que es España también. Bueno, ¿cuál es la estrategia de ProSegur para, precisamente lo he hecho mencionantes, para fortalecer su presencia en mercados internacionales? Bueno, ahí, de vuelta, es seguir apuntalando los negocios core, continuar con esa presencia geográfica y ese buen posicionamiento que tenemos en prácticamente todos los países en las geografías en donde estamos operando. Entonces, eso es seguir apuntalándolo y luego ir creciendo de la mano, fundamentalmente, de nuevos productos. Entonces, ahí vamos creciendo, vamos apuntalando y vamos diversificando geográficamente a nivel producto. Entonces, el plan que viene ahora está muy enfocado en eso, en expandirse geográficamente, en apuntalar esos crecimientos de la mano de estos productos. Por cerrar la entrevista, podríamos estar hablando ahora de esa evolución que ha tenido ProSegur. Hemos repasado lo que ha sido el 2023, pero no podemos perder la vista en este nuevo año con la finalización de este plan director que mencionábamos al principio, porque llegaba del 2021 al 2023, y la preparación del nuevo plan estratégico hasta 2026. Creo que tenéis previsto cuáles son las metas y las prioridades claves de ProSegur para seguir impulsando su negocio, para seguir creciendo, para seguir mejorando todas estas cifras que hemos repasado. Correcto. El plan que viene, efectivamente, lo planteamos como un 2 más 2 más 4. Y, básicamente, los núcleos rectores que van, de alguna manera, a liderar este plan van a ser, básicamente, rentabilidad, seguir mejorando rentabilidad, eficiencia y un foco muy específico en caja, en generación de caja. De vuelta, la caja este año ha sido uno de los principales, digamos, hechos positivos. De vuelta, todos los negocios generándola. Así que, el foco está ahí. Está puesto en caja, en crecimiento orgánico, y eso, de un poco, bueno, reduciendo deuda neta, ¿no? Como bien decíamos, para controlar eso. Si bien, algo que quería decir también, la estructura de la deuda es realmente muy positiva, tanto en madurez como en costo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos también muy cómodos. Pero, bueno, seguir en ese camino de generación de caja, de mejora de eficiencia, de control de deuda neta. Y, bueno, creemos que ese es el camino y por ahí vamos andando. Y, de hecho, un poco, la perspectiva y lo que ya hemos anunciado respecto de pago de dividendos, por ejemplo, de este año, un poco va en esa línea, ¿no? El negocio, con la caja creciendo, de alguna manera, acompaña esa retribución a la accionista también. Que, sin duda, será cogido en el mercado con mucha alegría, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con las claves que nos ha dado de aquí, por la evolución que ha tenido ProSegur en el 2023, en estrategias. Os deseamos todo lo mejor para este 2024. Y, en específico a ti, gracias por estar aquí con nosotros, por venir a esta primera entrevista. Y, como he dicho al principio, esperamos tenerte muchas más veces por aquí. Claro que sí. Muchas gracias a vos. Un gusto. Recordar también a los que nos están viendo que, para más información de actualidad sobre el abuso de los mercados, pueden entrar en www.estrategiasdeinversión.com.